Los habitantes de San Cristóbal están estrenando un parque exclusivo para perros. ¿En dónde está ubicado María Fernanda Díaz Granados? Rafael, este parque está ubicado en el barrio Villa Los Alpes. Allí anteriormente se había detectado una mala tenencia de animales, por lo cual la alcaldía local buscó transformar este espacio y hoy son ellos los animalitos de compañía los que disfrutan de un gran parque con pista de agilidad especial para ellos. La localidad de San Cristóbal estrena nuevo parque exclusivo para perros con la primera pista de agility pública en la ciudad. Muy bonito, muy bonito, por parte de la alcaldía muy bien. ¿Cómo lo ha disfrutado aquí, Guambi? Bien, bien. ¿Pasa todos los obstáculos? Más rico, sí, claro. Se trata de un espacio que busca promover la cultura, el cuidado, bienestar y la sana convivencia con los animales. Fíjate que este era un espacio que estaba identificado como un punto donde había problemas discretos. Lo que hicimos fue convertir el espacio en una pista de agility. A través de este espacio estamos promoviendo la cultura, el cuidado de los animales y transformamos el espacio. Como puedes ver ya no hay excretas, adoptamos canecas, así también hicimos en la cultura ciudadana. El parque está ubicado en el sector Villa de Los Alpes y está abierto las 24 horas del día. A la vez que se construyó el parque se firmó un pacto con la comunidad. Es un pacto que tiene cinco puntos, cuidar el parque, no traer animales enfermos. Si tenemos animales agresivos, traerlos con bozal, recoger las excretas y obviamente cuidar toda la infraestructura para que más animalitos puedan disfrutar del espacio. Además, en San Cristóbal se instalaron cinco comedores comunitarios para perritos en condición de vulnerabilidad. ¡Gracias!